La misión comercial que realizaron empresarios y autoridades sinaloenses a Japón ya está rindiendo frutos con el anuncio de nuevas inversiones y la expansión de las empresas niponas instaladas en la entidad. El secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga, subrayó que para el año entrante esperan anuncios de nuevas inversiones de empresas del ramo automotriz que tienen interés de iniciar actividades en Sinaloa. Aclaró que la secretaría a su cargo está apoyando a los empresarios locales en la diversificación de mercados ante la incertidumbre que existe en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Es precisamente diversificar nuestro mercado ante la posibilidad que salgamos del telecán y que nuestros mercados se tienen que diversificar. Tenemos que buscar nuevas opciones y qué mejor con la tercera economía del mundo que actualmente ostenta Japón. Incluso señaló que también existe la posibilidad de realizar visitas comerciales a la Unión Europea para seguir buscando inversionistas que puedan establecer empresas en Sinaloa que apoyen la generación de empleo y puedan mejorarse los salarios, aspecto que se consolida cuando existe competencia por la mano de obra. Subrayó que en materia de inversiones de enero a agosto, Sinaloa ha recibido 19.300 millones de pesos y esperan rebasar al final del año los 23.400 millones del 2016, pero también superar el número de empleos formales. Que es la de generar por lo menos 25.000 nuevos empleos. Quiero decirte que de septiembre, Víctor, a septiembre del año pasado, septiembre del 17 al septiembre del 16, llevamos 26.400 nuevos empleos generados durante la gestión de Querino Ordazcopri. Imágenes y edición de Leonardo León, reporta la Noticias Víctor Rochin.